En el video anterior hablamos acerca de las últimas escenas del trailer de Miraculous Londres pero era tanto para explicar que aquí lo discutiremos a detalle así que quédate hasta el final y descubre más de este próximo especial y sin más que decir, comencemos Número 1. ¿Cuándo se estrena este especial? La pregunta del millón y lo que todos están preguntando ¿Cuándo, dónde y a qué hora se va a estrenar el capítulo especial Miraculous World Londres al borde del tiempo? Bueno, este especial se estrena el 5 de octubre por TF1 o también por TFU, cadena de televisión francesa por lo que evidentemente estará en idioma inglés y seguramente te preguntarás ¿Cómo puedes ver el capítulo si no eres de Francia y vives en otro lugar? Bueno, pues eso te lo diré en el siguiente video así que suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te lo avise y por cierto, si eres de México, el capítulo se estrena a la 1 de la madrugada del sábado 5 de octubre así que atentos que aquí te estaré informando sobre todo Número 2. Marinette viaja al pasado Como lo analizamos en el video anterior, alguien pidió un nuevo deseo y el mundo se reescribe otra vez Tras tanta destrucción, Marinette muy alterada sale a su balcón para averiguar qué es lo que está pasando a lo lejos ve una luz intensa lo que significa el nuevo deseo pero antes de que Marinette sea consumida Bunix logra salvar a Marinette llevándola a su madriguera donde posteriormente Bunix y Marinette se dan cuenta como las ventanas del tiempo desaparecen una a una por lo que tienen que actuar rápido y salvar el universo de nuevo o será el fin de Ladybug ya que también aquí Marinette no tiene sus miraculous alguien se los ha robado y es aquí donde seguramente la inteligente de Marinette se le ocurre viajar al pasado, ir al lugar perfecto en el tiempo adecuado que no altere nada del futuro ya que el tiempo es muy frágil viajar a un momento donde el miraculous de Ladybug no esté siendo usado y asimismo Marinette recuerda que en el capítulo orígenes de la temporada 1 ella había renunciado a los miraculous y los metió a su cajón por lo que va hasta esa época y si, prácticamente todo se conecta ya que reitero, veremos a Marinette perder su miraculous por lo cual tendrá que viajar en el tiempo con la ayuda de Bunix y para no interferir con el tiempo presente va al pasado al momento preciso donde ella renunció a ser Ladybug donde se originó todo el capítulo de orígenes parte 1 de la temporada 1 es confuso de entender pero a buen entendedor pocas palabras y con respecto de por qué ahora su traje es amarillo es porque Marinette al viajar al pasado donde empezó todo es como crear nuevamente su nuevo estilo de traje además de que ya trae encima un chaleco amarillo Número 3 Más villanos Durante el avance podemos darnos cuenta que existen dos villanos y no solo uno como muchos pensábamos mientras Marinette y los Kwamis duermen vemos como este ser transparente los acecha y en otra escena cuando Cronovo intenta atacar vemos a este otro villano que parece un ser del tiempo si nos damos cuenta son dos personajes totalmente diferentes y ambos tienen poderes diferentes ya que uno de ellos es intangible y puede atravesar la materia mientras que el otro puede desplazarse fácilmente entre el poder del tiempo no sabemos a qué se debe que haya dos villanos quién es quién otra cosa importante de aquí es dónde está Laila Rossi porque durante todo el tráiler Laila no aparece para nada cuando ella es la clave para este capítulo especial ya hay algunas teorías respecto a lo que pudo haber pasado una de ellas es que Laila Rossi simplemente desapareció a causa de esa luz intensa que apareció detrás de ella ese ser pudo haberla atacado y asimismo ahora Laila no podrá regresar al mundo hasta que Ladybug pueda derrotar al villano del tiempo y reparar todos los daños con el Miraculous Ladybug otra teoría es que Laila es este ser solo que ahora para engañar a todos Laila Rossi tomó una forma masculina así como hizo el superhéroe de Nueva York que al final resultó ser una mujer pero ustedes qué opinan dónde creen que esté Laila Rossi número 4 el Miraculous está dañado así es algo muy terrible y que muy pocos notaron es que el Miraculous de la Mariposa está roto así como lo estuvo el Miraculous del Pavo Real ahora el de la Mariposa está defectuoso pero no tiene sentido y es muy extraño ya que al final de la temporada 5 cuando Laila se pone el Miraculous de la Mariposa podemos ver que este se encuentra perfectamente bien pero en este avance podemos ver que este Miraculous ya está roto bien el Miraculous pudo haberse quebrado cuando Bugnoa lo golpea con el bastón y este cae al agua pero insisto, no tiene sentido ya que vemos que este está bien cuando Laila se lo colocó otra teoría es que tal vez este Miraculous se dañó durante el especial de Miraculous Londres es decir, después de que Laila lo obtuvo realmente aún no estoy seguro de cómo pudo haber sido dañado sin embargo, hay que recordar lo importante que el usar un Miraculous dañado puede ser muy mortal así que ya sabremos qué destino le podría esperar a Laila pero ese es tema para otro video y solo lo sabremos cuando se estrene el especial de Miraculous Londres Carrera contra el Tiempo dejen sus teorías acá abajo en los comentarios y si quieres recibir un saludo en el siguiente video comenta recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir ¡Adiós!